Ven, te invitamos al 19º Encuentro de Líderes Escolares por la Integración Iberteña. Del 29 al 31 de octubre en la provincia de Julcán. Interculturalidad, emprendimiento y mejora continua. En donde participarán los líderes escolares de las 12 provincias de nuestra región. Por la integración, Líderes Escolares en Acción. Organiza Institución Educativa Luis Felipe de la Puente Uceda, ABI. Asociación para el Desarrollo Intercultural. En coordinación con la UGEL, Julcán. ¡Esperamos! Auspicia, Municipalidad Provincial de Julcán. Compañía Minera Poderosa. Asociación Pataz.